... Pues la verdad es que es un premio que me hace muchísima ilusión porque en mi entorno, tanto de YouTube como del blog y de toda la comunicación que hacemos en redes sociales se nos suele tildar de influencers y no nos suelen dar premios de comunicación entonces para mí que en el periodismo se tenga el detalle de incluir un premio para creadores de YouTube me parece muy bonito y además que hasta me siento un poco intrusa en este espacio pero súper ilusionada y muy contenta Pues para mí es un reconocimiento a un trabajo de difusión en mi caso es una información de cocina un tipo de usuario, busco un usuario que es como yo que tiene las mismas preocupaciones que yo y al final leer leemos todos a veces nos cuesta un poquito leer las noticias largas pero cogemos algo de consumo diario como pueda ser una receta de cocina o un contenido de cocina y estamos ahí, ¿no? renovando cada día información nueva